¿Qué hiciste esta mierda? ¿Qué te ha hecho? Que me digas, ya fue, no te quiero Está bien, conocí a otra persona Me va a doler Me voy a medir Pero a mí está bien No, blanco, pues yo a vos no te idea Esta canción te la dije No sabes ni qué pensar en una mujer Le llevo el día Hoy Descubrí lo mucho que te amaba Cariño mía Te oyes sin duda, mi gran amor ¿Qué ha hecho esta mierda? Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el juego que llevo en mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Quieres mi vida Mi amorcito Que no hace daño De todo difícil Mi corazón Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Que Dios te llega Más afirmas, uno de tu poder Tu amor Maldito el día Te holiste De mi amor Dios, te de tu vida Como todo, mi vie Yo solo te llevo Tira en mi corazón Irrido Así quiero al saber Que este amor Por qué sonido Un momento De un adiós Sé que me lloro Yo ya no pienso en ti Si acaso piensas volver a ser como antes Amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez Porque te fuiste bien Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor Si tú eras el dueño de todo Y si hiciste mi corazón ¡Está muy pelota! Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Qué te has creído? No soy una madre de tu colegio Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡Eso es la última persona! Hoy, lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi granada ¡Está muy pelota! Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre sentiste el culo que llevo en mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Mi corazón ¡Eso es la mierda! Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor Si eras el dueño de todo y chiquito mi corazón Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colegio ¡Eso es la mierda! Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡Eso es la mierda! ¡Eso es la mierda! ¡Eso es la mierda! ¡Eso es la mierda!